Yo creo que la vida nos trajo antes de tiempo a Perú como para tener cimientos, como para poder continuar. ¿El huracán te cogió aquí o te cogió allá? A mí aquí, a él allá. Gracias a Dios. ¿Y él cómo lo vivió estando allá? Él literal pensó que se iba a morir. O sea, cada vez el ruido de todas las cosas destruyéndose en la casa era más cerca. Porque él se metió al baño de mi hijo, del bebé, y se metió a la tina con la perrita de mi suegra y se escondieron ahí. Pero dice que cada vez se escuchaba más y más fuerte cómo se rompía todo. En la vida había habido, creo que, un huracán de esa magnitud en el Pacífico. Entonces me dice, esto jamás lo hubiera podido hacer con ustedes. O sea, nunca hubiera podido salir con los niños. La prima de un amigo muy cercano, al salir corriendo del cuarto, la ventana que se rompió, la decapitó. ¡Guau!